Las fiestas mexicanas van a adornar la Navidad en hogares dentro y fuera de nuestras fronteras. Vea usted de qué le hablo. El Michoacán se produce en las esferas y adornos navideños más reconocidos de México. Son piezas únicas elaboradas por hombres y mujeres con talentos especiales. Tlalpujagua, pueblo mágico ubicado en el oriente michoacano, es la cuna de las figuras hechas con cristal para adornar las fiestas navideñas en México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros mandamos aproximadamente de lo que se produce aquí más o menos como el 80% y el 20% se queda aquí en México. Artesanos y artesanas trabajan de febrero a diciembre para satisfacer el mercado nacional y extranjero. Ellos transforman el cristal en esferas, espirales, paletas y formas diversas. Literalmente trabajan con fuego y dejan un aliento de vida en cada pieza. Ellas, como Verónica, con delicadeza le dan el último toque a los adornos navideños por excelencia. Sí hay también hombres que hacen todo esto, pero pues casi la mayor parte es la mujer. Más que nada paciencia. Si no tiene uno paciencia, pues no hay nada. Son piezas que por su calidad superan a la mercancía china. Pero nosotros competimos con calidad porque en nuestra esfera, no sé si han visto, a mí me ha tocado ver alguna de las chinas que con tocarla truena por lo mismo delgado, lo frágil. Y aquí nuestra esfera es de calidad porque tiene que llevar cierta calidad para llegar a Estados Unidos. Hay para todos los gustos y exigencias, como lo explica Guillermo Solís Hernández, artesano y comerciante. Ahorita lo nuevo que estamos sacando son figuras nuevas, así por decir, como de caricatura para los niños y todo eso. Figuras nuevas que hay que ir cada año con años sacando nuevos modelos. Yo por decir, de lo que más vendo son los Pikachu, los Minions y los Kisses y de todos mis modelos que tengo, todos se venden. Una gran parte de la población se dedica a este oficio, el cual es heredado de generación en generación en las familias de este municipio. En cuestión de artesanos de vidrio soplado tenemos un registro de 362 artesanos aproximadamente, porque sabemos que hay más, muchos no se registran porque nada más son por temporadita. El 60% de la población vive de la producción de estas artesanías en este pueblo mágico. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Qué maravilla de trabajo artesanal que hacen nuestros paisanos. Mientras tanto... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. 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 Gracias. Gracias. Gracias.